Hola, mi nombre es Camilo Mesa, soy ingresado al programa de diseño gráfico y producción fotográfica del CESDE. La materia de portafolio de producción fotográfica eran cinco proyectos. La idea era conseguirnos y aliarnos con marcas reales. Y el proyecto se realizó en colaboración con la marca Manola Lencería. Le comenté todo el proyecto, de qué se trataba, dónde estudiaba, qué queríamos hacer. Fue un reto bastante grande porque estábamos luchando contra el clima, contra el viento, contra el frío, contra todo. Y lo sacamos adelante. En la empresa en la que estoy actualmente, me desempeño más que todo en el área de marketing y de diseño. Estoy haciendo trabajo en la parte de fotografía y en toda la parte de apoyo en la parte de marketing y de publicidad de la marca y de la empresa. Del CESDE me quedan muchas buenas experiencias, tanto en la parte humana como en la parte académica. Cómo nos ayudan a los estudiantes en todo el proceso que tiene que ver con la proyección laboral, con qué queremos hacer, cómo podemos conseguir las prácticas laborales. Te brindaba muchas posibilidades, te brindaba muchos espacios, te brindaba muchas cosas que te iban a formar a ti como persona y como profesional.